Y el miembro del buro político del comité central del partido, Esteban Lazo Hernández, presidente de la Asamblea Nacional del Poder Popular y del Consejo de Estado, recibió este sábado en el Capitolio Nacional a la presidenta del Parlamento de Azerbaiyán, Nili Majilis, señora Sashiva Gavavrova, quien realiza una visita a nuestro país para participar en la cumbre del grupo de los 77 y China. En el Capitolio Nacional, con todos los honores que corresponden a su cargo y a la hermandad entre ambos pueblos, dirigentes de la Asamblea Nacional del Poder Popular dieron la bienvenida a la presidenta del Parlamento de Azerbaiyán y a la delegación que la acompaña en esta visita a propósito de la cumbre que se realiza por estos días en La Habana. La alta funcionaria euroasiática además preside la red parlamentaria del movimiento de países no alineados. En esta ocasión, resaltó el cariño y admiración por los cubanos y reafirmó el compromiso de su país de continuar apoyando la causa cubana en los escenarios internacionales, así como de incrementar la cooperación y reforzar los lazos de amistad. En sus palabras destacó también, de manera especial, el trabajo realizado por los cubanos en el enfrentamiento a la COVID-19 y consideró que existe un amplio potencial para el desarrollo de las relaciones comerciales en diferentes ámbitos. Como usted expresó también, es una buena oportunidad en el marco de esta cumbre el reenforzar las posibilidades de tener encuentros bilaterales para reenforzar la amistad entre nuestros pueblos, no solamente entre nuestros estados. Las relaciones laterales están en este momento en un muy buen nivel. Es muy importante tener también el apoyo de estos países en organizaciones tales como la ONU, pero también quiero decir que el G77, la cumbre en la que estamos hoy en día, es una gran oportunidad para la cooperación. Por su parte, el presidente de la Asamblea Nacional del Poder Popular, transmitió el interés de profundizar los nexos entre los dos países. Asimismo, significó el apoyo que desde esta nación se ha brindado siempre a Cuba en su lucha contra el bloqueo impuesto por el gobierno de los Estados Unidos a nuestro país. Este año, Cuba y Azerbaiyán celebraron el 28 de marzo, 31 aniversario del establecimiento de las relaciones diplomáticas entre nuestros países. Período que se ha caracterizado por los nexos de amistad, estrecha colaboración, respaldada por un diálogo bilateral permanente en el ejercicio de negociaciones, en foros multilaterales, ampliando la amistad y la cooperación a favor tanto de un pueblo como de otro. En nuestro país, siempre recordamos el vínculo amistoso que existió entre nuestro comandante en jefe Fidel Castro y el líder de Azerbaiyán, Eidal Ayoyen. Entre otros temas debatidos en el intercambio de los jefes del Parlamento de Azerbaiyán y Cuba, destacaron los retos actuales del desarrollo, centrados en el papel de la ciencia, la tecnología y la innovación. La cooperación entre ambos países fue también punto de la agenda de trabajo. En el encuentro se ratificó la decisión de fortalecer los vínculos que unen a Cuba y Azerbaiyán. Eveli Xeta Mile, Canal Cubano de Noticias.